¿Qué es la jornada de diabetes y síndromes metabólicos? Y bueno, vamos a recibir gente de distintos lugares, siempre relacionado con el sector salud, no solamente médicos. ¿Está dedicado sí a profesionales, no a gente que no es médica? No, la jornada es para profesionales, porque como la diabetes es una enfermedad que podría ser más sistémica porque afecta a distintos órganos, tiene que ser abordada de distintos puntos de vista y no solamente por médicos, sino por enfermeros, por educadores, psicólogos. Y a su vez, la diferente intercurrencia que la enfermedad hace, hace que necesitemos casi todas las especialidades, ¿no? Cardiólogos, nefrólogos, nutricionistas, etc. Bueno, ¿va a ser durante dos días, prácticamente intensiva, mañana y tarde esta charla? Sí, empieza, primero que son avaladas científicamente por la Sociedad Argentina de Diabetes, el capítulo litoral. Tenemos muy buenos auspicios, lo declaró interés la Cámara de Senadores de la provincia, el auspicio del Ministerio de Salud de la provincia. Tenemos también el acompañamiento en el auspicio del Colegio de Médicos de la Segunda Secretaría de Rosario y el Colegio de Enfermeros. También nos acompaña la Asociación Médica del Departamento Belgrano. Bueno, esto realza un poco la jornada en su dictado, digamos, que va a ser desde las 4 de la tarde del día viernes, muy intensivo, donde va a haber educación para personal de salud en diabetes. Después se va a trabajar en tema heridas. A las 20 horas se va a trabajar mucho sobre cirugía bariátrica, obesidad y las indicaciones. Y el día siguiente, el sábado, empieza disertando un expresidente de la Sociedad Argentina de Diabetes y el actual jefe de cátedra de fisiología de la Facultad de Medicina. Y se van a abordar temas de medicamentos, temas de fisiología. Va a venir la secretaria de Salud de la provincia, ex ministra, la doctora Andrea Ugolde, a hablarnos un poco de vacunas y diabetes. O sea, creemos que es un programa que convoca a mucha gente que trabaja en salud y a mucha gente que trabaja en estos niveles de atención, que son los de la zona. ¿Para los profesionales tendrá algún costo? ¿Hay que inscribirse previamente? Sí, la inscripción es necesaria, es imprescindible porque tenemos un aforo. Y la verdad que la demanda es muchísima porque nos ha llamado gente de Santa Fe, de San Justo, de Reconquista, de Venado Tuerto, que ya se han inscrito como asistentes. Obviamente de Rosario. Y bueno, no tiene costo, ya te digo, tiene el aval científico de la Sociedad Argentina de Diabetes. Y bueno, es ponernos a trabajar, es celebrar el encuentro. Estos encuentros que se están dejando de lado, estos de encontrarnos físicamente, porque el Zoom y la informática nos ha llevado a otro tipo de formación, que también son bienvenidas, pero esto nos permite el encuentro. Y el encuentro también nos permite el intercambio de experiencias de una manera más gratificante, más vívida.